Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de la adaptación de la metodología PRINCEU a un entorno AJAE. Yo soy Arturo Díaz ingeniero de telecomunicación y me dedico al ámbito de la consultoría y la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Estos datos son de un informe realizado por Axelos, empresa certificadora de PRINCEU en 2019 donde los expertos ven los beneficios de las organizaciones cuando PRINCEU se adapta a una metodología ágil la mayor satisfacción del cliente, una mayor transparencia, mayor eficiencia y en general una mejora en la entrega de los proyectos. Según este informe los proyectos ágiles que ahora se están iniciando y que garantizan la mejor entrega de los productos del proyecto no va a ser simplemente una palabra de moda que se usa de manera temporal sino que se acuñará dentro de toda la metodología a nivel de gestión. De hecho tres cuartas partes de los encuestados afirmaban que trabajar de forma ágil hace que hace que su organización vea un impacto muy positivo dentro del éxito de los proyectos. ¿Y cómo hacer esta adaptación? ¿Cómo conseguirlo? Pues para ello debemos respetar los valores del manifiesto Agile, los cuatro valores, el valorar los individuos y las interacciones sobre el proceso y la herramienta, software funcionando por encima de la documentación extensiva, valorar más la colaboración con el cliente que es la negociación de un contrato y la respuesta ante el cambio por delante de seguir un plan. ¿Cómo ajustamos estos valores de manifiesto Agile a los principios de Prince2? Pues básicamente aunque valoremos más la colaboración con el cliente sigue habiendo una negociación dentro del contrato y por supuesto debe haber roles y responsabilidades definidos. Además durante todo el ciclo de vida de un proyecto ágil o no pues debe haber una justificación comercial continua. Además cuando hablamos de software funcionando vemos el principio de Prince2 donde el enfoque está en los productos y no en las actividades. Y bueno pues la parte más importante es la de adaptar la adaptación de la metodología al entorno del proyecto. ¿Vale? Que debemos adaptarnos a las condiciones cambiantes que puedan surgir dentro de cualquier proyecto u organización. Cuando hablamos de la respuesta al cambio es muy importante que dentro de Prince2 teniendo siempre el plan de proyecto actualizado vemos que hay un principio de aprender de la experiencia. Es decir, dentro de nuestro propio ciclo de vida del proyecto pues podremos ir mejorando nuestro reporte, mejorando en nuestros procesos, etcétera. Y bueno, ¿cómo lo haremos? Pues básicamente la idea es introducir Agile, ¿vale? El comportamiento, técnicas, etcétera, a nivel de gestión dentro de la metodología Prince2 para lograr los objetivos marcados, siempre teniendo en cuenta sin sobrepasar las tolerancias definidas para cada uno de ellos en cada uno de los productos. Y hasta aquí este vídeo sobre la metodología Prince2, que espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias!